Nos encontramos esta mañana aquí en este entorno de la ermita con el alcalde y nuestro presidente de honor, Miguel López, y el resto de compañeros que preparamos anoche la exposición para que el pueblo durante esta semana pueda disfrutar de un trabajo que se hizo hace 10 años y que hemos ampliado este año con incorporación de unas 20 cartulinas más de fotos. Es para disfrute del pueblo, va a estar expuesto toda la semana y esperamos que el pueblo disfrute de esa exposición. La exposición más o menos refleja el devenir de los gigantes en este formato que llamamos desde el siglo XXI y está muy actualizada, seguiremos actualizándola en próximas ediciones, pero este es uno de los actos que queríamos hacer en este 20 encuentro que se celebra mañana. Por mi parte, muchas gracias. Muy bien. Ahí va, se viene Miguel. Bueno, pues en nombre de la corporación, estamos representantes de la corporación municipal, darle las gracias al presidente de la Asociación de Gigantes y Cabezudos, el Tío Pajero, a Miguel López, presidente de honor, la ermita se ha condicionado para poder acoger esta exposición que recoge 20 años de historia en instantánea, fotografías aportadas por los particulares de manera desinteresada para que podamos recordar y revivir los distintos pasajes por los que ha transitado esta tradición que coge más fuerza todavía y estamos seguros de que es la mitad en el camino como mínimo, habrá otros 20 años más como debe haber otros tantos años y ediciones en otras tradiciones. Animaros a que vengáis a la ermita, que disfrutéis con estas fotografías. Hoy y mañana celebramos este encuentro nacional con 15 comparsas venidas de toda España y mañana además vamos a recibir distintas personalidades de la política, del mundo de la sociedad, de la cultura. Para proyectar una buena imagen de Avarán tenemos que estar unidos y trabajar todos codo con codo. Muchísimas gracias y en nombre de la corporación municipal estáis invitados a venir. Muchas gracias. Queda inaugurada la exposición. A disfrutarla, venga, vamos.